Sasha se está asesorando legalmente para llegar hasta las últimas consecuencias nos contó un amigo de la extinbiriche luego de las fuertes declaraciones que hizo Sasha Sokol de 51 años respecto a la relación que tuvo hace 37 años con el productor Luis de Llano cuando ella tenía 14 y el 39 platicamos con un amigo de la ex integrante de timbiriche y nos contó que a raíz de la entrevista que de ya no tuvo con Jordi Rosado de 50 años donde minimizó la situación es que ella se armó de valor y explotó en su contra y ahora está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias lejos de estar arrepentida o temerosa se siente segura de lo que expuso y liberada era un tema que estaba sepultado para ella pero después de ver las declaraciones que hizo Luis de Llano en torno a su relación en una entrevista con Jordi Rosado ella se enojó mucho fueron sus fans quienes le hicieron llegar parte de la entrevista y ella estalló aunque es algo que ella ya había dado a conocer en algunas entrevistas lo que le molestó y creo que con toda la razón es como Luis minimizó las cosas pues de entrada dijo que sólo habían durado unos meses y no en realidad fueron cuatro años los cuales ella ha venido arrastrando y superando con terapia como ella misma lo dice hasta ahora que es adulta se ha dado cuenta de que fue un abuso de poder de confianza de todo tipo de abuso ahora las cosas cambiaron ahora las mujeres pueden alzar la voz y aunque algunos la ataquen muchos la apoyan y ella se queda con lo bueno que pueda surgir de todo esto Luis de Llano trató de comunicarse con ella le estuvo marcando en un par de ocasiones pero ella jamás le respondió lo que sí es que leyó un correo que él le mandó Luis le escribió que no era necesario que hubiera hecho esos comentarios que lo veía completamente necesario a estas alturas que él nunca habló mal de ella que no la señaló de nada y que no quiso hacer más grande el tema de la relación y justo por eso es que no había dado detalles de nada quería saber que la llevó a hacer todo este escándalo y ver la manera de parar todo Sasha no quiere volver a tener ningún trato con ese señor ella se está asesorando con sus abogados para llegar hasta las últimas consecuencias contra él pero no lo quiere hacer por impulso o hacer de esto un escándalo mediático más de lo que ya está haciendo no quiere ir a los juzgados o a la fiscalía sabiendo que estará toda la prensa esperándola o que la misma fiscalía la quiera como conejillo de indias y Gracias por ver el video.